Si pones el lavavajillas y en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro, siguiendo con el recorrido que estamos haciendo por los distritos de la ciudad de Madrid, pues hoy nos vamos a encontrar con el distrito de Fuencarral del Pardo. Vamos a ver, el distrito de Fuencarral del Pardo, por cierto, uno de los pocos que tiene dos nombres, hay tres en Madrid, luego se los cuento. Pero como les decía, ese distrito es el más grande en cuanto a superficie se refiere de Madrid, de Madrid capital. Y en este distrito hay ocho barrios, que son el Pardo, Fuente de la Reina, Peña Grande, Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra y El Golos. Bueno, como les decía, es el distrito con mayor superficie de los 21 que conforman el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, no es el más poblado, porque tiene una población de algo más de 233.000 habitantes. Y esto es debido, el que tenga tan poca población, a pesar de su extensión, a que cuenta en su término con el Monte del Pardo, como se puede imaginar, un lugar protegido en el que no se puede edificar y por lo tanto no puede haber vecinos. Bueno, pues hoy conoceremos cómo es este distrito, qué peculiaridades tiene, cómo son sus distintos barrios, cómo son sus vecinos, con qué dotaciones cuentan. Bueno, la verdad es que hay algunas muy conocidas, por ejemplo, en el ámbito sanitario, pues los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. También tendríamos que destacar dentro del tema comercial, sin ir más lejos, bueno, pues además del pequeño comercio, que tanta presencia tiene en todos los barrios del distrito, pues cuentan con uno de los centros comerciales más conocidos de Madrid. Quizá por el follón que hace muchísimos años montaron para hacer este centro comercial, que es el centro comercial de la vaguada. Bueno, pues esto que les acabo de mencionar quizá sean las señas de identidad de Foncarra del Pardo, pero no es lo único que distingue al distrito, porque también tienen, por ejemplo, importantísimos centros educativos, entre los que me gustaría destacar la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia de Comillas, aunque éstas la tienen un poco repartida, luego no lo contarán. Pues además de contar con estas instalaciones educativas, también en el tema deportivo, en temas culturales, tienen una amplia oferta y, por supuesto, los grandes parques de los que disfrutan los vecinos, por poner un ejemplo, el Parque Norte. Bueno, pues todo esto que les he contado hace de este trocito de Madrid un lugar ideal para vivir. Fíjense, tanto es así que los nuevos desarrollos urbanísticos, por ejemplo, por mencionar alguno, el Pau de las Tablas, han tenido una gran demanda, pero desde el inicio de su construcción. O sea que, como les decía, es un distrito muy, muy considerado y muy acogedor. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy en el programa, pero también hablaremos de las fiestas del Pilar. Como saben todos ustedes, se celebra en el 12 de octubre y en el mismo barrio, en este barrio del mismo nombre, en el barrio del Pilar, pues se van a celebrar, como no podía ser de otra manera, por todo lo alto. Pero eso sí, desde la austeridad, que la verdad es que no estamos para grandes dispendios. Fíjense, pero a pesar de esa austeridad, que se han hecho un gran esfuerzo para, como dicen siempre, hacer más con menos y traer a primeras figuras. Muchas gracias. Empezando por el pregonero, que en el transcurso del programa de hoy les vamos a desvelar quién es. Bueno, pues para hablar de todo esto, nos acompaña hoy el concejal presidente del distrito de Fuencarral, el Pardo, José Antonio González de la Rosa. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un distrito muy importante, además muy conocido, quizá, lo de Fuencarral, el Pardo, para empezar por ahí, es de los pocos que tiene dos nombres. Eso es. Como es Moncloa-Arabaca. Y ahora San Blas Canillejas. Y ahora San Blas Canillejas, que estuvo aquí David Erguido cuando era concejal y consolidaron eso. Al Modena Maillo, la nueva concejala. La nueva concejala, que tiene que venir, por cierto. Pues este distrito también tiene dos nombres, Fuencarral y el Pardo. Eso es. Claro, un poco aglutina a todos los intereses de esos vecinos de Fuencarral y los vecinos del Pardo, que se anexionaron a la ciudad de Madrid y al final son los que dan nombre al distrito, pero que no solo tiene Fuencarral y solo tiene el Pardo, sino que además, como tú bien has dicho en la introducción, tiene ocho barrios, es un distrito muy poblado, tiene 235.000 vecinos aproximadamente, que son muchos, aunque no le convierten en el distrito más poblado, como comentabas antes, puesto que el monte del Pardo son muchas hectáreas, son 16.000 hectáreas, en las que evidentemente no puede vivir ningún vecino. Está claro. Además, se anexionaron como barrios, Fuencarral, por ejemplo, todavía ha sido un pueblo, el pueblo de Fuencarral y el Pardo también. Sí, de hecho ellos todavía tienen ese sentimiento un poco de pueblo, ¿no? Todavía dicen, voy a Madrid, voy a la ciudad, ¿no? Es un poco el sentimiento, de hecho, en sus propias fiestas. Acabamos de pasar las fiestas del Pardo y hace unos meses las fiestas de Valverde, que son unas fiestas muy importantes en la ciudad y con mucha tradición, y son fiestas muy tradicionales, muy de barrio, muy de pueblo. ¿Siguen manteniendo el paniquesillo? El paniqueso, siguen, vamos, la Virgen de Valverde para ellos es... Sí, con su ermita que tienen ahí en la carretera que va hacia Colmenar. Eso es, sí, sí, sí. Bueno, ermita que ahora, desde hace aproximadamente dos meses, lo hemos conseguido convertir en santuario mariano. ¿Ah? Sí, sí, sí. Es el paso previo a ser basílica. Basílica por tamaño y por unos determinados baremos que la iglesia baraja, no se convertirá nunca en basílica, pero bueno, hemos llegado yo creo que a lo más alto que es santuario mariano. Bueno, qué bonito, ¿no? Supongo que estarán encantados, porque los vecinos de Foncarral es verdad, que su virgen, sus tradiciones, sus costumbres, sí que es verdad que se siente un poco el pueblo. Yo vivía allí unos años en el pueblo de Foncarral, hoy un distrito más de Madrid, hoy Foncarral sin más, y la verdad, un barrio, ¿no? Un distrito, un barrio de Madrid, y la verdad es que sí que ese sabor a pueblo lo quieren mantener. De hecho, fíjate, para que te hagas una idea, administrativamente pertenecen al barrio de Valverde, que es uno de los barrios de la ciudad, perdón, del distrito, y claro, poco tiene que ver el vecino de Valverde, de Valverde de verdad, del pueblo de Foncarral, con sus compañeros de barrio, que son los de las tablas. El perfil socioeconómico, sociodemográfico del vecino es totalmente diferente. El vecino de las tablas es un vecino joven que acaba de llegar a la ciudad, proviene de otras partes, sobre todo del centro de la ciudad, que ha tenido que, evidentemente, por cuestión de espacio, ya no se puede vivir, no todos podemos vivir en el centro de la ciudad, tenemos que ir desplegándonos hacia las afueras. Y ya su turno a la vida, por eso es gente tan joven, son esos nuevos desarrollos que se han hecho. Que en el distrito, además de las tablas, se ha hecho también en Monte Carmelo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos los... Bueno, yo muchas veces digo que el centro de la ciudad está tendiendo al norte, antiguamente el centro de la ciudad estaba en sol, con los años yo creo que se llegó a trasladar hasta nuevos ministerios, que es donde decían que estaba el centro de la ciudad, yo creo que ahora mismo nos estamos yendo hacia Plaza Castilla, porque todo lo que ha crecido la ciudad hacia el norte, con los nuevos desarrollos, pues hace que, evidentemente, todos nos tengamos que ir hacia esas zonas. Y nosotros tenemos las tablas, tenemos Monte Carmelo y tenemos, que ya por fin podemos presumir, que vamos a tener el nuevo PAO de Arroyo del Fresno, que yo creo, sinceramente, que es uno de los PAOs más atractivos de la ciudad de Madrid. Sin duda, está en una zona privilegiada. Bueno, estamos... Está acotado por El Pardo, está acotado por Mirasierra, Puerta de Hierro y lo que es Ventisquero de la Condesa, que es la parte final del distrito, que desde luego al lado del campo de golf, del centro nacional de golf, es un paraje maravilloso para vivir. Claro, no me extraña, como yo decía, es ese trocito de Madrid que a la gente tanto le gusta, porque luego está muy bien todo el distrito de servicios. Sí, sí, es un distrito muy deportivo. Por ejemplo, tenemos más de 45 instalaciones deportivas. Bueno, son 45 instalaciones deportivas básicas, entre diferentes gestiones, gestiones 100% públicas, gestión público-privada, mixta. Tenemos cuatro grandes polideportivos. Yo creo que es una dotación muy amplia para los vecinos, que son... Tenemos siete centros culturales, seis centros de mayores, solo mayores, porque es un distrito muy heterogéneo. Tienes la gente joven de los PAUS, pero tienes gente muy mayor, la que vive en la zona del centro, aparte del barrio del Pilar, que sé que tú conoces muy bien. Perfectamente, allí viven mis padres y allí he vivido yo muchísimos años. Pues para que os hagáis una idea, hay 24.000 socios en los diferentes centros de mayores. Los mayores también participan en el distrito, son muy activos. Y la verdad es que el barrio del Pilar acogió ese movimiento migratorio de la gente que vivía en otras ciudades del país, que vinieron a Madrid buscando fortuna en los años 60, años 70. Fueron esas construcciones en altura que nada tienen que ver con los nuevos desarrollos. Nada, por supuesto. Y que, bueno, pues que acogieron... Mal planificado, porque, por ejemplo, nunca pensaron que el coche iba a ser parte de setear nuestra vida. Y en el barrio del Pilar no hay... Tiene muchos problemas de abarcamiento, efectivamente. Hombre, luego se hicieron el tema de los... De los par, de los abarcamientos de los residentes. Y que algo palió el tema, pero sigue siendo... Bueno, como dato curioso, no sé si conoces, el barrio del Pilar es el barrio más poblado de Europa en densidad de población. Habitante por espacio es el más poblado de Europa. Viven, pues eso, en grandes torres, solo enfrente de la Junta Municipal, en Monforte de Lemos, frente a la Junta, lo que es el barrio del Pilar en sí, viven unas 85.000 personas. Sí, sí. Me lo creo, me lo creo, porque he vivido allí muchos años y lo he conocido. Cuando no estaba hecha ni la vaguada. La vaguada, que es un centro comercial... El centro comercial más rentable de España. ¿Ah, sí? El que más usuarios tiene y, bueno, es un... Tiene una ventaja con respecto a otros grandes centros comerciales de la Comunidad de Madrid, como pueden ser, tenemos muy cerca los de San Sebastián de los Reyes, Alcorcón... Pero a diferencia de ellos, que tienes que ir en coche, es un centro comercial de proximidad. El vecino puede bajar a comprar. Es que todavía mantiene su galería comercial. Aparte de tener sus grandes tiendas, sus grandes comercios, tiene todavía su frutería, su carnicería, donde el vecino puede bajar del barrio del Pilar, va con la bolsita y compra... Sí, sigue teniendo su mercadito. Eso es. Entonces, yo creo que eso lo convierte en un centro diferente. Y ya te digo, vamos, los datos están ahí. Es el centro comercial más rentable de España. Cualquier gran superficie, cualquier gran marca quiere entrar en la vaguada porque es un centro comercial muy rentable. Pues sí, es de los pocos sitios donde no ves el cartel de cerrado, de... No, 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 negocio que cierra por traslado, por cualquier cosa, hay una lista de espera para... También dentro del distrito y en un ámbito totalmente diferente, pues estamos hablando, por ejemplo, de Baguada, donde están grandes firmas y tal, pero luego, por ejemplo, tienen, que tenemos ahí en pantalla, ese importantísimo desarrollo de las torres, las famosas torres de Chamartín, no de... No, de Fuencarral. Son de Fuencarral las que están al lado de la Paz. Sí, quizá se asoció un poco a Chamartín en el sentido de que pertenecen un poco a aquella famosísima operación Chamartín. Sí, porque estaba integrado dentro de ese desarrollo. Bueno, aquello era una zona deportiva del Real Madrid. Era la ciudad deportiva del Real Madrid que, bueno, con la permuta y demás, se pudieron construir ahí esas torres que hoy en día suponen el skyline de la ciudad y creo que, bueno, que es un referente para todos los madrileños. Todos nos sentimos orgullosos en nuestras cuatro torres. Es cierto que son del distrito, en ellas trabajan varios miles de trabajadores, todavía no están todas las torres llenas, pero bueno, estamos esperando que lleguen los últimos trabajadores de Bankia, que se están trasladando desde las famosas torres de aquí o hacia acá y la verdad es que, bueno, al final le convierte al distrito también en esa zona, como la city de las grandes ciudades del mundo. Lo que pasa es que yo creo que las torres las tenemos asumidas como que son de todos madrileños, no son de un distrito. Pasa como con el hospital La Paz, un referente nacional porque fue el primer gran hospital y sigue siendo, sigue estando a la vanguardia, junto con Ramón y Cajal, que también están en el distrito. Tenemos los dos de los grandes hospitales de la comunidad. Pero lo sentimos un poco de todos, o sea, La Paz es un poco de todos, ¿no? Eso es cierto. Eso, aparte, como todos sabemos, la competencia en materia de sanidad no es de los ayuntamientos, sino de la comunidad. Entonces parece que es de la red de salud pública de la Comunidad de Madrid, no lo sentimos como del distrito. Aunque esté ubicado en el distrito y así debe de ser. Cajal, antes de irnos a publicidad y ya centrarnos en las fiestas, que es que empiezan ya, ya. Van a ser unas fiestas fantásticas. ¿Algún tema en especial que quiera destacar del distrito? Bueno, la verdad es que, como digo, es un distrito tremendamente heterogéneo. A mí lo que me gusta cuando me preguntan que valore el distrito, ya la verdad es que lo valoro como algo absolutamente heterogéneo, donde cada persona con perfiles totalmente diferentes se siente cómodo, ¿no? Y que tenemos una dotación pública, pues eso, muy pensada para que cada uno en su franja de edad se sienta en su sitio, ¿no? Y yo creo que los grandes desarrollos urbanísticos nuevos, que son las Tablas, Monte Carmelo y San Chinarro, aunque eso sea Hortaleza, hacen, pues eso, convierten a este distrito en un distrito tremendamente empresarial. Aparte de las cuatro torres, en las Tablas, por ejemplo, tenemos 35.000 personas trabajando en diferentes empresas. La llegada del BBV ha puesto en valor esta zona y lo convierte en una zona muy empresarial. El BBV llega con 6.000 trabajadores, Telefónica tiene 12.000 trabajadores, es decir que... Telecinco, que también está en el distrito. Telecinco, Vodafone, Cofares, Globomedia, hay muchas empresas... Esto en la carretera que va de Fuencarral, es que es un distrito muy grande, un distrito que yo conozco muy bien. Yo conozco bastante los distritos de Madrid, pero, pues, concretamente el de Fuencarral, el Pardo, lo conozco... En profundidad. Bueno, en profundidad lo conozco bastante bien. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, concretamente en la zona del barrio del Pilar, aunque sé que en todo el distrito se mantiene bastante el pequeño comercio. Es sorprendente que teniendo un centro comercial como el de la vaguada, el más rentable de España, como se acaba de decir el concejal, el pequeño comercio, a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo, siga subsistiendo, ¿verdad? Sí, se mantiene. De hecho, no necesariamente tiene que ser perjudicial para el pequeño comercio que tener la vaguada enfrente, porque eso hace que miles de personas caminen diariamente por Monforte de Lemos y, por tanto, por todos los comercios de esa calle. Entonces, eso hace que siempre haya mucha gente, que siempre haya mucha vida y que esa gente consume. Luego, en los nuevos desarrollos también, estamos creando, pues, tenemos mucha relación con las asociaciones de empresarios y de comerciantes. Hay mucha hostelería, hay mucha tienda de comercio diario y eso, y la verdad es que tienen mucha vida y ellos están muy contentos y encuentran en Foncarra del Paro de un lugar estupendo para montar su negocio. Sin duda, no es de los lugares, de los distritos donde más problemas de paro hay, todo lo contrario, precisamente por toda esta actividad que genera el propio distrito. Decíamos que los vecinos son muy participativos y supongo que ahora en fiestas, además de ir de todo Madrid y de toda la comunidad, los vecinos se vuelcan con sus fiestas, porque las fiestas del barrio del Pilar tienen un gran nombre en toda la comunidad de Madrid, son unas fiestas muy conocidas. Seguro que preguntamos en cualquier otro distrito y, bueno, pues la gente próxima sabe cuándo son las fiestas. No, pero las fiestas del Pilar se esperan en el calendario, son las típicas fiestas que todo el mundo está deseando. También es cierto que el día del Pilar, el 12 de octubre, la ciudad se convierte en un lugar donde hay muchas actividades y demás, pero las fiestas del Pilar son muy esperadas. Nosotros como distrito, en el distrito en general tenemos tres fiestas, las de Valverde, las del Pardo y las del Pilar, pero evidentemente las esperadas son las del Pilar. Quizá detrás de las vistillas sean las segundas fiestas de la ciudad de Madrid. Más importante, pues probablemente. Pues ahora lo vamos a comentar, porque yo tengo que hacer una brevísima pausa que vamos a hacer ahora mismo y vamos a retomar hablando de eso, de las fiestas del barrio del Pilar, que empieza ya. ¡Suscríbete al canal! Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Metro de Madrid. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben que estamos dedicando el programa del día de hoy a conocer un poquito mejor uno de los distritos del Ayuntamiento de Madrid. En el día de hoy el distrito de Fuencarral, el Pardo. Y está con nosotros su concejal presidente, Antonio González, José Antonio González de la Rosa. El concejal decía yo que íbamos a hablar ahora de las fiestas del barrio del Pilar, que es que empiezan ya. Este fin de semana ya empiezan a... Bueno, de hecho, acabo de venir, hemos estado viendo el recinto ferial y ya está el montaje de las atracciones, ya se empieza a respirar ambiente festivo. Y este fin de semana ya empiezan las atracciones durante toda la semana, con actividades en los centros culturales, actividades deportivas, culturales, lúdicas. Y luego ya el fin de semana fuerte, que empieza el jueves con el pregón de las fiestas. Que hemos dicho que íbamos a decir, bueno, ya como sale el cartel, ya podemos decir quién va a ser el pregonero. Pues el pregonero va a ser Carlos Latre. Bueno, o sea, garantizado lo divertido que va a ser. Un éxito seguro. Es un pregonero que, bueno, yo creo que además de ser pregonero, además de dirigirse a los vecinos, para dejarles unas felices fiestas, esperábamos algo más, buscábamos a alguien que pudiera hacer un monólogo, que pudiera hacer una actuación de cualquier tipo. Y la verdad es que Latre encajaba muy bien en esa idea que nosotros teníamos. Y la verdad es que, bien, yo creo que la gente lo ha aceptado muy bien y están muy contentos. Estoy segura. Luego he visto, bueno, que vienen primeras figuras, ahí lo tienen ustedes, Los Secretos, Fonsi Nieto. ¿Va a venir Fonsi Nieto? Sí, Fonsi Nieto es, bueno, ahora viene como DJ. Yo creo que desde que dejó el mundo de las motos ahora se dedica a la música. Y es el DJ que cerrará el cartel del sábado después de Los Secretos. Los Secretos que es un grupo que, bueno, que yo, por lo que nos cuentan, desde hacía 15 años no hacían un concierto gratuito. Es un grupo de primer nivel que actúa en plazas de todas las ventas, en el palacio de los deportes, en plazas de primer nivel. Y la verdad es que, bueno, han aceptado venir al Pilar y es gratuito, es para todos los vecinos. El viernes tenemos otro grupo que también está muy de moda, que creo que fue el éxito en las fiestas de las Vistillas, que son las Nancy Rubias. Es un Mario Vaquerizo, que es el cantante, está muy de moda. Sí, 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 además lo hace muy divertido, además de, bueno, de interpretar las canciones, sus temas y tal, es el show que montan, que es muy divertido. Estuve yo no hace mucho tiempo en unas fiestas también, donde el pregonero era justamente Mario Vaquerizo con Alaska y después actuaban. Y había la gente joven que es que no sabían qué hacer para acercarse, poder tocar, poder hacer una foto, ah, va, bueno, enloquecidas, ¿no? Sí, sí, desde que hemos hecho público el cártel de las fiestas, desde luego no paran de llovernos las felicitaciones por parte de los más jóvenes por el tema del viernes, sí, sí. Sí, 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 por eso que digo, porque hacen un gran show, pero además de esto, que es lo estelar, sin duda hay actividades, porque yo he estado viendo el programa y hay actividades para todos los gustos, para los mayores, para los pequeños, para los de mediana edad. Sí, la intención, de hecho el propio programa está pensado para todas las edades, Los Secretos es un grupo que bueno, que nos gusta mucho a los jóvenes, pero también a los mayores, un grupo que lleva ya más de 20 años. A mí me encanta, yo fui a verles hace dos o tres años a San Agustín de Guadalix, porque uno de sus integrantes es de allí, del municipio, y a todos ahora allí, y lo pasamos. El domingo, por ejemplo, vienen los tres sudamericanos, que es un grupo muy bien para la gente de la época. Claro, tenemos que hacer un poquito de revival también, ¿no? Claro, hay que estar un poco, pues eso, eso es lo que te exige al final unas fiestas como estas, ¿no? Tener que adaptarte un poco a todas las generaciones y que todo el mundo se sienta cómodo en unos días, que al final, y teniendo en cuenta la situación social y la situación económica del país, pues hay que buscar una vía de escape, ¿no? Y poder distraernos y pasarlo bien. Claro que sí, además hemos dicho que hay muchas personas mayores y muy participativas, y como yo sé que mis padres nos están viendo, como es lógico, y viven en el barrio del Pilar, ¿qué día es lo de los tres sudamericanos? El domingo, domingo 14. El domingo 14, para que lo tengan en cuenta. Perdón, el domingo 13, el domingo 13, el sábado es día 12, domingo 13. El domingo 13 van a estar los tres sudamericanos para que vayan a verlos todo el mundo, allí estaremos, por supuesto que sí. Sí, fenomenal. Y hombre, yo creo que... Luego para niños, para... Sí, bueno, el día del niño es el sábado, todos los niños de forma gratuita podrán disfrutar de las atracciones que se han puesto para ellos, y bueno, y muchos otros conciertos, muchas actividades deportivas, muchas actividades culturales, los centros culturales esos días se llenan de actividad, no solo hay conciertos en el escenario principal, que es el del Parque de la Bogoda, sino que en los propios centros culturales hay otros conciertos, hay otro tipo de actividades, sobre todo culturales, deportivas, tenemos torneos en la ciudad de Raqueta, de pádel, de tenis, de todo tipo de deportes, ¿no? Quiero decir que son días en los que, bueno, la gente tiene que tener esa conciencia de fiesta, esa conciencia de... Y la tienen. Y la tienen, la tienen, y participan muchísimo, de verdad, sorprendería ver los datos, la gente participa muchísimo, y sobre todo, de verdad, lo que sí que me interesa dejar claro de estas fiestas es que, pues esa austeridad de la que tú hablabas antes se refleja en eso, en que las fiestas nos cuestan cero euros a los ciudadanos de Madrid, son fiestas a coste cero para el vecino, las actividades municipales no se resienten por un cartel de fiestas tan extenso como este, son fiestas que podríamos valorar, pues en torno a los 350, 400 mil euros, que deberían salir... ¿Y son a coste cero? Son a coste cero. ¿Han buscado patrocinadores? ¿Han buscado la vida? Es el fruto de, bueno, hoy en día estamos en un momento muy complicado, yo no sé si los que tenemos la responsabilidad de gestionar dinero público debemos ser muy estrictos con esto, y muy estrictos con el gasto y saber dónde dirigir y cómo priorizar ese dinero. Yo creo que hoy en día, pues nadie estaría cómodo disfrutando de unas fiestas como estas, sabiendo que le ha costado esa cantidad de dinero a las arcas públicas, porque, como digo, hay prioridades y hoy en día hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, gente con unidades familiares con todos sus miembros en el paro, y la verdad es que sería una aberración por parte de la administración el hacer un gasto tan elevado. Entonces, pues estas fiestas son el fruto de muchos acuerdos de participación público-privada. Nosotros sacamos a concurso un recinto ferial, nosotros delimitamos lo que consideramos que va a ser recinto ferial, lo sacamos a concurso, y este año, por ejemplo, se han presentado dos empresas que ellos distribuyen, nosotros lo que hacemos un poco es eso, la valoración del dominio público, y en función de esa valoración la empresa tiene que pagar, tiene que abonar un canon, que en lugar de abonarlo en dinero, lo abonan en especie. Y nos convierte ese canon en actuaciones, en chocolatadas gratis para los vecinos, el día del niño gratis, esta vez por primera vez, yo creo en la historia, hemos mandado un cartel de fiestas a todos los vecinos del distrito, hemos buzoneado a todo el distrito, o estamos buzonando a lo largo de esta semana, a todos los vecinos, explicándoles un poco esto, explicándoles que su ayuntamiento, que al final es la administración más cercana, y ese trato tan directo debería existir, el concejal se dirige a los vecinos, diciéndoles que las fiestas no le van a costar nada, y además les mandamos una invitación para que disfruten de una consumición, todas las familias del distrito, gratuita, en el recinto ferial. Muy bien, muy bien, todo lo que sea gratis a la gente. Así que a tus padres les va a llegar una carta. Estoy segura, estoy segura que les va a llegar una carta. Estamos ya al final del programa, pero antes de despedirnos, yo quiero saber el pregón, ¿qué día es y a qué hora? Porque voy a ir, ¿eh? Sí, el pregón se da el jueves, jueves día 10, a las 8 y media de la tarde, en el recinto ferial, en el Parque de la Baguada. En el parque, no en la zona, porque he visto que ya estaban montando las atracciones y tal, en la vía de servicio que entra hacia la Baguada, no, en el parque. No, no, dentro del parque nosotros delimitamos como recinto ferial el Parque de la Baguada. Y, bueno, pues en Monforte le hemos con Betanzos, ahí está el escenario y allí nos veremos. A las 8 y media del jueves día 10, pues allí estaremos. Pues, concejal, ha sido un verdadero placer tener aquí en nuestro estudio. Y, nada, pues estoy encantada. Ya le volvemos a llamar para hacer balance de cómo han ido las fiestas este año y de cómo vamos avanzando en esto que es gestionar los distritos, que es la administración más cercana. Yo, por eso me centro tanto en este tema, porque quiero saber cómo funcionan los distritos. Lo quiero saber yo y supongo que lo quieren saber también los vecinos. Eso es. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme. Nosotros ya nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Hasta nuestro próximo punto de encuentro, pero antes, como siempre, recordarles nuestra web, www.puntodeencuentrodigital.es. Y nuestro correo es el que nos tienen que escribir, comentarios arroba puntodeencuentrodigital.es. Y, como siempre, decirles que ha sido un placer, que les necesito ahí, porque si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por ver el video.